Por esa lengua te la voy a jalar, escúbelo ya. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Pero más, yo sabes lo que he visto y siempre lo discuto con Paz, le digo, ¿por qué hay la necesidad de vender una idea de cuerpo perfecto? O sea, y hay como, pero es que cuando te das cuenta hay como todo un sistema que retroalimenta, una chica o un chico guapo, linda, suben una foto, miles de likes, un montón de engagement, una marca auspicia. Y yo digo, pero eso realmente, o sea, de repente la gente va a decir, ah, claro, porque tú tienes un cuerpo de mí. Lo digo objetivamente. Pero tienes un cuerpo de hoy. Pero no, o sea, siempre me he pensado como que es un refuerzo, creo yo, no tan saludable. Creo que puede generar mucha inseguridad. Aparte, te ven en vivo en directo y te escupen la cara. O sea, yo no quiero que la gente mañana más tarde, bueno, ahora no, no. Pero imagínate que yo hubiera tenido que conocer a una persona, ya sea por una aplicación de citas o porque me lo presentaste tú o el vecino, y que toda la magia y la mística de la pose y de la miradita de Gatúbela y de... Se le venga abajo y diga, ¿y esta cuerpoyuco de dónde salió? No, ¿me entiendes? Este tamal malemoto, la chocoteja... En persona no hay filtro, pues. No hay forma. La chocoteja es que se le escapa todo el manjar y que está todo roto por un costado, así tal cual. Además, no, en serio, pero además mi abuelo siempre me decía, las mujeres tienen que dejar a la imaginación, siempre. Bueno, eso es una cosa que yo creo que no pasa, no cambia en el tiempo, porque hay algo en la imaginación que tu propio cerebro completa y que tiene que ver con el erotismo. Sí, claro. Si a lo menos te hace todo, como que ya no me dejas mucho que completar, ¿no? No hay nada. Aparte, una mujer inteligente, una mujer que realmente se quiere... ¿Eh? Bonito. ¿Quieres ver? No llames, yo te llamo. No vamos a ver si te doy esa chance de que veas acá el pelito del pezón. Hay otra cosa que me llama mucho la atención y que creo que también caracteriza tu sello. Hablando como Daniela Arcur marca, ¿no? Digamos, quieras o no, te has convertido en una. Gracias. Tú mezclas algo que me parece muy interesante, que es evidentemente el barrio, la onda de la victoria, el porvenir, toda la gente que te conoce lo sabe, pero le agregas como una finura en tus movimientos, en tus bailes. Imagino que tiene que ver con tu formación de danza clásica, pero ¿tú eres consciente de eso? Cuando bailes en un escenario, eres una de esas tanceras que no tiene pez que poner ahí en primera línea, sino que le metes así como que... Aparte, no hay mucho tampoco. No, atrás, adelante, al costado, al final uno hace sus trucos, ¿no? Las caderas de mi madre. Pero yo te veo como con una hasta, no sé, es como una finura. No sé si es que te estuvieran, como le enseñan a los bailes, y vas jalándote una soga arriba, ¿no? ¿Tú no eres consciente de eso o no? Es que de hecho la postura, el cuerpo no se olvida, los músculos tienen memoria, y creo que todo profesor, buen profesor de baile te lo dice desde el momento cero. Si tu músculo no sabe respirar, y tú mismo no eres consciente de la cantidad de movimiento que puedes llegar a hacer, el cuerpo, ¿no? Ahorita de repente si tú eras sentada así ahora, no es que todo el tiempo yo esté sentada y diga, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en este noticiero del... No. Pero en los shows se te nota, o sea, la energía te lo da. Aparte yo soy de las personas que veo a la gente gritando, veo a todo el mundo, y esa adrenalina que en vez de hacerme la pichi, me deja como, no sé, yo siento que hay una energía en el universo que se apodera de mí. Me siento como estas gitanas así de, ya tú sabes, Andalucía, así, a los Lolita Flores, eso que, ya tú sabes, esa, con argollas gigantes, con un pelo negro frondoso, lleno de ondas, no lacio, sino de ondas estas que tienen el cerquillo medio despeinado, pero que la mirada te da así de frente y tú dices... Vestido rojo o negro, claro. Claro, tú dices, mierda, ¿de dónde salió este mujerón, no? No son de cuerpos perfectos ni de nada, mucho menos, tú sabes que en España... La nariz es este, sí. Sí, 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 parece este... Prominente. Pero ahí está clarísimo. Y eso me gusta. Me gusta que la rareza, hoy por hoy, sea algo que te dé motivo para resaltar. O sea, a mí, que me digan rara, que me digan X o Y, paréntesis, esto es un déjà vu, así, tal cual, que lo digo, sí. Por eso me trabé ahorita, porque es un déjà vu. No jodas. Te lo juro. Van a venir cosas muy bonitas a tu lugar, prepárate. Yo soy media bruja. Tú tienes ahí un sexto sentido desarrolladito, ¿no? Sí, si no, pregúntale a los que están ahí afuera. A uno lo mandé al hospital sin saber. Y les cantas las cosas que les pasan. Sí, pero hay algo bien importante que no lo he desarrollado más por el grado de responsabilidad que hay en decirle, oye, amigo, te quiero un culo, ya, pero ten cuidado porque aquí en 15 minutos vas a cruzar y te vas a dar la clínica. Es que hay gente que tiene eso. Yo siempre lo digo, ya creo que caído hasta pesado, pero a veces lo repito. Mi cuñado es astrólogo y él tiene este don que creo que salió de mi suegra, que también lo tiene, pero él sí lo... No quiero decir estudió porque ahí empiezan a decir, la astrología no es una ciencia. Sacan sus carteles, su marcha, arranca, arranca. Pero el tipo lo ha estudiado con maestros en India, en Brasil, un montón de cosas. Y cuando te da, le da. Entonces ya no hay mucho más que discutir. Sí, no. Y yo creo que hay gente que tiene esa capacidad. Sí, de hecho yo por ahí he agarrado mis cartitas como jugando y algunos personajes los he dejado como que... ¿Tarot o cartas? Sí, sí, sí. Los he dejado como que... ¿Y eso de quién lo aprendiste? Allá. Se me metió un día. Sí, yo soy de las personas que un día se me mete algo y no paro hasta conseguirlo. Pero con este tema en específico he intentado no desarrollarlo tanto porque imagínate, yo estoy tan expuesta a tanta energía, tanto positiva, negativa o esa energía que te carga, que no es mala, sino que es tanta, que te pone pesado todo el cuerpo hasta la última fibra de tu ser. Entonces digo, qué complicado mirarte a los ojos, compartir contigo y después decirte cosas malas. A menos que sea algo positivo, ¿no? Sí, claro. Como la joya que nos acabas de decir ahorita. Qué lindo. Sí, cuando siento cosas positivas y energía chévere y me pasan cosas en las que siento que hay muy buena onda, que hay ganas de la otra persona y como que las personas que me caminan en el techo me dicen, oye, ¿le puede decir tal y tal cosa? Porque es como chévere. Siempre lo hago y siempre genero este espacio de motivación porque hay momentos en donde uno tiene tanto sueño y viene cualquier hijo de vecino y así, y te cagó. ¿Tú crees que las personas que les va bien por antonomasia ya no son envidiosas? No. Siempre hay personas en el mundo que desea algo, así sea lo más mínimo. Es muy poco probable que llegue el momento en el que tú digas, ya sí, hoy día no envidio nada de nadie. Hoy día estoy feliz con mi vida y a la mierda. O sea, no, en algún momento a mí también me ha pasado. Y no es una envidia negativa, sino es esta onda del, madre, yo también quería algo así y lo tiene primero. Pero bueno, pues ya llegarán. Pero eso puede ser más asociado a la inspiración. Yo veo, por ejemplo, me pasa con creadores de contenido, ¿no? Hoy día estaba viendo un video de un canadiense y yo decía, lo que yo daría para hacer eso que él hace de esa manera. Cómo llego, ¿no? Tus videos de Boston los he visto. Ah, sí. Es un éxito. Gracias, gracias. Entonces, estoy en ese camino, pero yo pensaba, ¿qué hace alguien cuando siente envidia, pero no de la que te inspira, sino de la que te jode? La de, él lo está haciendo mejor porque es mejor que yo y no me la banco. Esa, no sé, últimamente yo he visto con mucha envidia, no necesariamente a mí, pero por ahí. Y siempre me ha parecido un tema muy interesante porque quiero saber o quiero entender de dónde viene, ¿no? No sé si de alguna carencia o simplemente de que es muy humano. Yo creo que todos somos muy humanos. Si empezamos a escarbar y a ir hasta el fondo, lo más profundo que podamos llegar, es como el mar. El ser humano no ha podido llegar hasta ahora al fondo del mar. Se han inventado máquinas de máquinas y cada una avanza un metro más y un metro más y un metro más. Y creo que conforme pasan los años, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Porque hay cosas que no queremos rebuscar. Es como el típico cajón de, recién tienes un nuevo flaco, una nueva flaca y dices, concha su madre, acá tengo la foto a la mierda, la esconden, la mierda y la tiras por la ventana, lo que haces, lo que chucha sea, para que no te pesquen. Yo creo que es así, ¿no? Y en esta búsqueda constante, muchas veces el estrés te juega malas pasadas. No necesariamente tienes que ser un hijo de puta para pensar algo así, a este gobernador le envidio, a este gobernador le envidio, ¿no? Si no vas por un tema del qué me hizo falta o qué me hace falta a mí como para llegar a pensar o llenar ese espacio con envidia. Tú estás en una posición en la que eres súper envidiable. O sea, hace mucho rato la salsa en sí no tenía tantas exponentes mujeres. Hoy día las mujeres se la llevan. Hay hombres también, ¿no? Algunos, pero desde Antonio Cartagena, que era como top, en fin, después viene... Hay unos varios más, pero las mujeres han entrado en un punto donde yo siento además que tú eres un poco la punta de la pirámide y esto ya de repente es una cosa ya más subjetiva. Gracias. ¿Sientes que puede ser eso...? O sea, tú sientes eso... Porque me interesa esto de la energía, la sensación... Marcelo Mota decía que las cámaras te chupaban un poco de energía. Tú ahorita estás en una gira de medios, me lo confirmarás o no, pero... Te haces una posición envidiable. Mira, esta es la última entrevista que tengo del día de hoy. Y hasta hace una hora más o menos tenía un dolor de cabeza porque, claro, he llegado justo a lo que te decía hace un momento, a este lugar donde llegas después de tanto tiempo y la energía es bonita, pero es muy pesada porque es todo el mundo en un segundo de frente para ti y tú como que... Suele pasar la tele sobre todo eso. Te sientan y tú dices, mierda. Ok, me empiezo a estresar, pero no puedes tratar mal a nadie porque tú no sabes que hay detrás de la sonrisa de la otra persona, que hay detrás de ese mensaje bonito o esa palabra bonita que te dan y te dicen, oye Dani, tu música esto, o qué bonita tu energía, o qué bacán que estés aquí, disculpa. O sea, hay mucho detrás. Y en definitiva, yo creo mucho en la energía. Yo soy de las personas que no me puedo acercar a personas que no tienen buena energía de verdad. ¿Y qué haces cuando llegas a una gira de medios donde no puedes tener como un medidor de energía o no conoces a la persona y llega alguien con un lugar pesado y donde sientes que, no sé, pues remites a las típicas preguntas que no sientes que han estudiado un poco de ti o que no han hecho su tarea? ¿Cómo lo llevas? Es difícil batallar con eso ya, pero conforme han ido pasando los años y la cantidad de entrevistas que he tenido, gracias a Dios, parte de los gajes de este oficio, he aprendido como que medio a pelear en ese momento, no es una lucha interna con uno mismo de querer darle energía positiva, así como un jame 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 jame, toma, no, no, y seguir empujando y como que chichu, chichu, madre, y terminas todo cansado y laxado porque al final la buena energía siempre gana, no importa cuánto tiempo te tome, no importa quién tan cansado estés, la energía positiva, alguien que te habla a los ojos y te dice algo de corazón siempre va a tener un impacto positivo en tu vida, yo soy así, pero sí me ha pasado que en algún momento he estado cansada de por sí, más esto que te digo que es bien tedioso de manejar, que es como que ya, bueno, quieres ganar, gana, pues eso también es bonito, ¿no? Dejar ganar al otro para que se sienta bien, entre comillas. No te pierdas el video completo, suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio.